¡Ja! Aunque yo a tu lado, siempre tuve lo que quise Porque me has blindado, no te juro que no me muero Siento que mi alma vive presa En esta elegante cárcel que la he construido con tu amor Y vengo en una jauna de oro Con de todo y sin amor Y vengo en una jauna de oro Y como quieras presionar Y vengo en una jauna de oro Con de todo y sin amor Y vengo en una jauna de oro Y como quieras presionar Y yo tan desperto cuando tu me conociste Y si de todo y sin amor